Música Bueno, nuevo bloque en Región Norte, un hombre que muchos conocen, reconocido, historiador, pero además que puede impedir que Hugo Curto vaya a romper el récord en la provincia de Buenos Aires de reelecciones indefinidas. Ya lo hicieron los vecinos de Merlo, impidiendo que el Vasco Otacé siga en su feudo de manera eterna. Lo mismo parece que puede lograr Diego Valenzuela en 3 de febrero. Gracias por venir. ¿Cómo estás, Diego? Un placer. ¿Se puede? Sí, sí. Yo creo que lo que muestra la elección del domingo 9 es que se puede. Cuando yo hacía reuniones, que hago permanentemente una campaña de contacto directo con el vecino, la gente me decía, me gusta la propuesta, pero ¿vas a poder? Por lo que vos decís, o sea, un sistema muy, como dicen los vecinos, enquistado, donde está la percepción de que no se puede, de que sigue el mismo de siempre. El hecho de terminar a solamente un punto, haciendo una política vecinal, comunitaria, sin aparato, entusiasma mucho a la gente. Y esto hace que ahora venga como una ola, ¿no? Una ola de interés, de conocer la propuesta, de invitarme a una reunión en su casa. Ayer estuve en Loma Hermosa, uno de los barrios desventajados, digamos, donde se necesita mucho en 3 de febrero y había 40 personas. Claro. Y algunos no me habían votado y me querían conocer. Y yo creo que, siguiendo lo que vos planteás, es sano que trabajemos todos por una provincia de Buenos Aires de alternancia. Nosotros lo planteamos... Que a nivel municipal pase lo mismo que a nivel gobernación, dos mandatos y a tu casa, la alternancia es buena porque... ¿Eso harías vos? Si te votan, dos mandatos y te vas. Mirá, mi idea es promover, aunque no lo puede decidir un intendente, promover como dirigente de la provincia de Buenos Aires la limitación a dos mandatos, como hay a nivel provincial y nacional, yo creo que la alternancia siempre sana porque genera nuevas miradas, genera mejores gobiernos, porque escoba nueva va re bien, el que llega viene y se quiere comer la cancha, quiere hacer las cosas bien, quiere demostrar. Además da la sensación que si me ternizo en el poder en lo que es de todos, capaz me confundo y me creo que es mía la silla. Bueno, eso es muy importante lo que decís. Yo creo que un gobierno que se perpetúa solamente puede perder energía y ganar mañas. Y por ende, cada vez da menos respuestas al vecino, que es lo que nos está pasando en 3 de febrero, y abre la puerta a una idea de cambio que creo que nosotros expresamos. Digamos, para algún desatento, Curto lleva 24 o perdí la cuenta. Sí, sí, van seis mandatos y le está pidiendo al vecino el séptimo. Y yo con todo respeto... De obtener el séptimo, para que sepan, rompe el récord. El récord lo tienen el japonés García y Quindimil, que tienen 24. Si Curto gana, llegaría a 28. 28 años. Mariano, no estamos... Pensar que muchos chicos que votan, ya por varias veces, siempre vienen al mismo intendente. A mí me pasa, al otro día una chica en Villavosch, me dijo, tenía una hija de 3, 4 años, me dice, toda mi vida con el mismo intendente. Y además, que no me responde, o sea, que no me da respuestas en el espacio público, en la salud, en la educación, en el bacheo, en la luminaria, en la seguridad. Contame eso, ¿cómo ven 3 de febrero y qué hay que hacer? Día 1, Valenzuela, intendente. ¿Qué hace? ¿Por dónde arrancas? 3 de febrero es un municipio pujante, importante. Vos lo sabes bien, está en el corazón oeste de Lamba, pegado a la capital. 340.000 habitantes, una población que es más grande que la de cuatro provincias, muy bien conectado. La General Paz, el Acceso Este, el Buen Aire, la Ruta 8, tres ferrocarriles, una universidad, un sector pyme y comercial muy pujante, una sociedad educada. Yo creo que lo que le hace falta es gestión, le hace falta una buena administración. Lo primero que haría es, y lo estoy haciendo, es conformar un equipo de gente honesta e idónea. Hay que agarrar esos 1.400 o 1.500 millones de pesos de presupuesto y volcarlo a la calle rápido, con eficiencia, donde cada tema tenga un objetivo, un responsable, una meta, y ser el intendente, el embajador de todos los temas en defensa de la plata del vecino. Esto es lo principal. Obviamente, me vas a decir con razón que la demanda grande es la seguridad, por supuesto. Eso te lo plantea el vecino. Sí, ni hablar. Ahí se puede hacer, hay que mirar, hay intendentes que meten mano, que dicen que hay que hacerse cargo, otros que dicen, bueno, esto es facultad de la provincia. Primero, no ser poncio pilatos, no lavarse las manos. Es verdad que la facultad primaria es de la provincia, pero un intendente casi gobernador, como somos o seríamos los que estamos trabajando en el conurbano, tenemos una gran responsabilidad de darle respuestas al vecino. Entonces, tenemos que hacernos cargo de una seguridad local, de prevención, de proximidad, donde el vecino se sienta un poco más tranquilo a partir de controles que se hacen en la calle, tanto de manera física como con tecnologías. Lo primero sería crear una Secretaría de Seguridad que no tenemos e invertir recursos. Si un tema te importa... El 3 de febrero hoy no tiene Secretaría de Seguridad. No, no tiene, está dentro de la Secretaría de Gobierno. Entonces, si un tema te importa, Mariano, le pones recursos y jerarquía institucional. Recursos significa que hoy tenemos 2% o menos del presupuesto puesto en la seguridad local. Tenemos que ir a algo parecido a 8, 10%, como tienen San Isidro, Vicente López, etc. Y dedicarlo a la prevención. Y te pongo un ejemplo, yo se lo digo siempre a los vecinos. Las motos pululan de acá para allá sin casco, sin patente. Nadie le pide nunca el registro ni le pregunta nada. Y por supuesto que la mayoría son pibes, motociclistas, pero hay un pequeño porcentaje de motochorros que utiliza la motocicleta para robar. Si nosotros controlamos lo que es legal, le vamos a pasar el mensaje, no vengas a 3 de febrero. O sea, queremos la disuasión con controles dentro de lo legal. Me imagino que este es uno de los temas que plantea el vecino recurrentemente. ¿Con qué más te encontrás? ¿El espacio público? ¿La salud? ¿Qué es lo que está reclamando el vecino hoy? Mirá, 3 de febrero te decía es un municipio potencialmente pujante, de progreso, pero que está chato. ¿Qué te dice el vecino? Cuando voy a visitar a un amigo, voy a Capital a trabajar, vuelvo y siento que empeora. Esta sensación de 3 de febrero es inseguro, es gris, es triste, es chato. El barrendero no aparece, no hay recolección diferenciada, no hay reciclaje de ningún tipo. O sea, no hemos evolucionado en un tema tan importante como la higiene y sí lo han hecho un montón de municipios alrededor. Tenemos las calles rotas, hay zonas que son muy oscuras, por supuesto, como hablábamos, hay inseguridad. Los vecinos se van a las plazas de otros municipios o de Capital al esparcimiento. O sea, el relato permanente de Caseros o de Santos Lugares o de Cespeña es me voy a la plaza de Devoto. Y yo no quiero que el vecino se tenga que ir del distrito para el esparcimiento, el ocio y el contacto en familia. No tenemos, salvo un pequeño cine en Villa Bosch, comercial y chiquito, que es el Cine Víctor, no hay cine. Entonces, 3 de febrero se está convirtiendo en un lugar para dormir con un servicio que no es de calidad, que no es moderno, que no es inclusivo. Porque, por otro lado, Mariano, hay que decir que en algunos barrios todavía falta el agua potable y la cloaca. Entonces, yo quiero ser un intendente para todos, para todas las clases sociales, que avance en lo estructural que falta y también en todo aquello que hace a la mejora de la calidad de vida cotidiana. En eso se incluye el transporte público. El otro día presentaron una propuesta ambiciosa. ¿Puede haber un metrobús también? Sí, puede haber dos. Vos sabés que la ciudad está trabajando fuerte y con el proyecto Mauricio Presidente en los corredores de metrobús metropolitanos. Además de mejorar el tren, que está esa propuesta, hay que invertir en que estos corredores que ya se están haciendo en Capital pasen la General Paz. Porque además son las mismas líneas de colectivo. Claro. Si uno logra... En Vicente López tuvo buen resultado. Sí, sí, sí. Y yo creo que, siendo que las personas van y vienen, hay una vida metropolitana, el que vive en San Martín o el que vive en Merlo y trabaja en Capital, no se pregunta si cruzó una frontera. Tiene que viajar mejor. El metrobús se demuestra que uno viaja más cómodo, más seguro, en menos tiempo. Y además que es un factor de desarrollo el metrobús. Porque atrás del metrobús viene la vereda, el árbol, la luminaria, el semáforo, la senda peatonal. O sea, todo un embellecimiento y una mejora urbanística. Hay dos importantes para la zona oeste o noroeste. Uno es el que continuaría lo que es el de Juan B. Justo, que termina en Vélez Arfi. El vos sabés, Mariano, que mucha gente que vive en Ciudadela me dice tengo que ir en auto a llevar a mi pibe hasta Vélez para que se tome el metrobús. ¿Por qué no lo extendemos? El otro nuevo que viene ahora por la autopista, que se está haciendo, el carril reversible, que puede continuar tocando lo que es el corazón del oeste, que es Ciudadela, Ramos Mejía, Morón, Merlo. Y el que presentamos con Ivoscus, que vino Guillo Dietrich, que está haciendo el proyecto, es la continuidad del Corredor San Martín, que entraría al Partido de San Martín y toca 3 de febrero en casi 3 kilómetros muy importantes de la Ruta 8 entre la calle Triunvirato y el Buen Aire, que también es una zona muy, muy degradada, donde, bueno, no hay veredas, la gente espera el colectivo en una parada que no es parada, arriba de la tierra y del escombro. O sea, el metrobús, además de mejorar el transporte y el tiempo de viaje, lograría un desarrollo en la zona. Te saco un poquito de lo local. ¿Cómo ves lo que está pasando? Digo Tucumán, y aprovecho tus conocimientos como hombre formado, un historiador, y vemos que pasan los años y nos quedamos con esta foto terrible, dantesca, de sospechas, de denuncias, de preocupación de un pueblo que se moviliza y todavía, después de lo que pasó, cuando fue a votar, lo reprimen y lo golpean como ayer. Sí, veía las imágenes con gran dolor, como historiador pensaba en la declaración de la independencia de 1816. Tan simbólica. Y ver esta imagen hoy, pensar lo linda, lo pujante que es Tucumán, y ver cómo hay un régimen casi feudal, por no decir feudal, que intenta perpetuarse, el gobernador, ahora el elegido vicegobernador como candidato, y las prácticas políticas, que es el punto, las urnas quemadas, el reparto de bolsones de comida, todas las mañas a las que se recurre para perpetuar un régimen. Y me parece que el pueblo reacciona, más allá de que con el escrutinio se pueda decir que ganó Mansur. Totalmente. Lo que tenemos que sí o sí todos criticar es el proceso. Me parece que tenemos que hacer una reflexión profunda y avanzar en el sistema electoral y evitar este sistema que es arcaico, que es tramposo y que es un sistema que favorece a los aparatos. Si nosotros queremos democracia de verdad, hay que transparentar el sistema con alguna boleta única o electrónica como hay en Córdoba, Santa Fe, Salta o Capital. Da la sensación que eso no le conviene. No le conviene. A estos feudos que mencionabas. Mira, si nosotros queremos fortalecer la democracia, tenemos que buscar resultados electorales que sean genuinos y legítimos. Este es parte del secreto de la democracia, que todos aceptemos el resultado. Lo que hicieron ayer en Tucumán no ayuda para nada. Al contrario, contradice la idea de una democracia legítima. Lastima la democracia, sin duda. Lo último, decías el proyecto, Mauricio Presidente. Te pregunto a nivel nacional, ¿qué escenario ves? Ahí la elección está polarizada. ¿Es Scioli Macri? Yo creo que Macri se ha constituido en la alternativa. Lo mostraron los números de La PASO. Lo muestra una dinámica política de cómo hay cada vez más gente que se arrima. Me pasa a mí en 3 de febrero. Macri tiene una experiencia de gestión atrás. La PASO tiene un equipo. Tiene una propuesta de valores que es diferente, porque uno puede, aún respetando al Frente Renovador, también decir que el Frente Renovador es parte del tronco justicialista. Entonces, si uno quiere un cambio y algo genuinamente diferente que construya sobre lo hecho, me parece que Macri se constituye en esa alternativa que va a estar en un balotage con Scioli y se va a convertir en el presidente de la nación. ¿Te creemos entonces que se puede? ¿Que no es eterno? Sí, bueno. Yo, mirá, mi gran alegría, orgullo y responsabilidad es haber demostrado que con un trabajo más vecinal se puede casi estar en un empate con un intendente poderoso. Ahora vamos por más. Qué bien, quedaba un punto, pero hay que sacar más ventaja para garantizar esto que decimos de fiscalizar y estar tranquilo. Yo le dije a mi equipo, primero trabajar muy fuerte la fiscalización después de lo que pasó en Santa Fe y ahora en Tucumán, ni hablar y además trabajar como si faltaran 10 puntos y no uno porque realmente queremos sacar una luz de ventaja importante para demostrar que hay una mayoría que quiere el cambio en 3 de febrero. Diego, gracias, lo mejor. Gracias a vos, muy amable. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos en Región Norte.